El día que murió Don Mendo Conta sus mendas en la herenda Dicen que el falla tenía La puertecita entreabierta Que hasta notaron sus sombras Dentro de un camerino Con un cigarro en la mano Y un buche para el camino El día que murió Don Mendo Se hizo un pacto de silencio Entre los viejos maestros Porque se había ido otro Otro gaditano loco Y no le dieron su premio Porque los vivos decaí Solo premian a los muertos Solo premian a los muertos El día que murió Don Mendo Todos los santificamos San José del Rigoleto Y patrón de los cuartetos Del cuarteto Gaditano Cuando se murió Don Mendo No le brillaba en el pecho Esa insignia malparía Que conceden de por día Muchos sin tener derecho Si esto va a costarme un premio No me importa Pero es hora de decirle a esos señores Que se metan esa mierda de antifaz Por los cojones Porque no tendrían oro suficiente Pa' pagar lo que nos dio el maestro Peña Que pa' mi siempre será Será Don Mendo Junto a su menda Y la herenda Y la herenda